En agosto, Hola TV dedica buena parte de su programación a Diana de Gales. Descubre por qué fue la princesa del pueblo, una mirada a los looks del ícono de estilo, su vida amorosa en Reina de Corazones y cómo fueron sus últimos días. Reportajes especiales en La Hora Hola, en Hola Cinema, las películas sobre su vida y un especial Hola Fashion dedicado a Lady Di, Diana Eterna, estilo Hola TV. ¡Gracias!